Va a bailar, cumbia, 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 regional, estamos dando inicio, y abrió el baile, los mecánicos, sonido mecánico, sonido mecánica, dámosle bienvenida a Club Los Reyes, ritmo de cumbia, ritmo de colombia, que chulos acordeones, ritmo de cumbia, con esta cumbia quiero expresar, este lamento de mi tierra, tontan los niños de la calle, esos niños de la calle, son como la espuma, regional, cumbia, 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 va a bailar, cumbia, cumbia, Echale David, Echale, Club, Los Reyes, Los Ángeles, California, Rica Cumbia, Echale Madrina, Echale Madrina, Echale Madrina, Con esta cumbia quiero expresar, este lamento de Colombia, este saludo, para mi amor, mi amor, Angie, va a bailar, hasta Santana California, Ritmo de Colombia, Ritmo de Colombia, Ritmo de Colombia, Agonista, Agonista, Ritmo de Colombia, Ritmo de Colombia, tropical, va a bailar, va a gozar, regional, tropical, va a bailar, regresamos con más sabor, música brava, sonido lobo. Aguadiente.